Y en cuanto a la tercera de las preguntas, bueno, sí que se han puesto en contacto con nosotros la Federación de Fútbol y estamos hablando con ellos. Esto también es un asunto que los técnicos tienen que valorar. Ahora mismo la situación es la que todos conocen. Estamos en un riesgo muy alto todavía de incidencias. Sí, es verdad que ha mejorado con respecto a la semana pasada, pero también he dado el dato de los que ayer fueron todavía positivos y 16 sigue siendo un número muy elevado de personas contagiadas. Tenemos que ser prudentes, tenemos que velar por el interés general, que en este caso es evidentemente la salud pública de todos los ciudadanos. Hemos, y así lo ha considerado el presidente, de no hacer un decreto de alarma largo. Se ha hecho el más corto posible que permite el estado de alarma y son siete días. Y con esa idea es ver cómo evoluciona durante estos siete días la situación y a partir de ahí ver también si se confirma que decae el decreto de alarma. Y a partir de ahí, bueno, pues con la Federación de Fútbol y con todas las demás instituciones que puedan estar afectadas por esta u otras medidas, pues habrá que hablar con ellos y ver qué se puede hacer. Nosotros estamos, como no puede ser de otra manera, con la idea de poder beneficiar a los ciudadanos y beneficiar a todas las instituciones, federaciones, etcétera, lo mayor posible a todos. Pero la situación sanitaria hay que ser todavía muy prudente y, si me permite la palabra desescalando, que ojalá sea esa, que vayamos desescalando con prudencia y poco a poco. Gracias por ver el video.